Voy a llamarse 23 versículos de la Biblia sobre el pensamiento Estoy en vivo e indirecto Estoy en vivo e indirecto ya que los videos salen más rápido No me toca editar mucho Entonces vamos a leer Voy leyendo y proceder a ver la pantalla que la va a hacer Primero, Proverbios 16.3 Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados Es bueno en oración, en comandar a Dios tus obras primero Para que todo te salga bien Ya que el Creador conoce el futuro Dos, Salmo 179 23, salmíname a Dios y conoce mi corazón Y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mi camino perversidad Y llame en el camino eterno Dios conoce los pensamientos ¿Qué quiere decir ahí? Pues, ya está escrito El Salmo 139 1 O Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Quiere decir que Dios puede escuchar una oración mental Si usted ora mentalmente También Dios le va a responder Porque Dios está entendiendo tu mente también Estás hablando internamente Prácticamente es eso Pero decía que lo del hombre sale Eso contamina al hombre Porque dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios Los hurtos Las avaricias Las maldades El engaño La lascivia La envidia La maldicencia La soberbia La insensatez Todas esas maldades Dentro salen Y contaminan al hombre Pues debo dejarle del corazón Y usted la expresa También en su boca Y eso es lo que contamina al hombre Los malos pensamientos Ahí está también Si voluntariamente Usted está pensando Mentalmente en el porno En cosas malignas En adulterio En fornicación Homicidio En envidia La lascivia Todo eso Eso le va a contaminar Su vida El demonio tiene derecho Derecho legal Por eso Hay que memorizar Versos de la Biblia Entonces Vamos allí En un verso Poderosísimo Esto está en Isaías 6.1 Dios limpia El pecado del profeta Arrepentido Y entonces dice Isaías 6.1 Y voló hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón Encendido Tomado del altar Con unas tenazas Y tocando con él Sobre mi boca Dijo Que esto tocó Tu labio Y es quitada Tu culpa Y limpio Tu pecado El carbón Aquí representa La palabra De Dios Esto es En Isaías 6.5 6.5 El carbón Representa La palabra De Dios Y el carbón Fue colocado En el profeta Sobre la boca Como un símbolo Dijo Es aquí que esto Tocó tu labio Y es quitada Tu culpa Y limpia tu pecado La palabra Le quita la culpa A uno Cuando uno Se siente culpable Porque uno Cuando Está pensando Uno Siente culpa Por el pecado Uno piensa Que pensó mal Y eso Ahí está La palabra De Dios Llevando cautivo Todo pensamiento Y limpia tu mente La palabra Limpia tu mente Quiere decir Quita tu culpa Y limpia tu pecado Así de sencillo Hay que memorizar Versos De la B Bueno Sobre todo Aguardar Aguardar tu corazón Porque de él Mana la vida Proverbios 4 23 Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dijo Jehová Isaías 55 8 No os conformáis A este siglo Sino transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cual sea la voluntad De Dios Agradable Y perfecta Hay que transformarnos Por medio De la palabra La mente de Cristo De amor Formando Romanos 12 12 Ese es el verso Que le dije Por demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo que es puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud Si hay virtud alguna Si hay algo digno De la alabanza En esto pensan Solo puro No nos volvamos religiosos Tampoco Con miedo Porque el miedo Crea religiosidad Dios nos llamó A libertad A tener paz Entonces Entonces Tenemos tranquilidad Mental Filipenses 4 8 Ruego Ruego pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Toda Una misma cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Eso está en Corintios 1 Corintios 1 10 Otra Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma del espíritu Y las conyunturas Y los suéteros Y cierren los pensamientos Y las intenciones Del corazón Hebreos 4 12 Quiere decir Quiere decir Aquí en Hebreos 4 12 Que la palabra Es tan poderosísima Que disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Quiere decir Que en la palabra De Dios Está expuesto Todo lo Lo Careado No hay nada Oculto en la palabra Hay misterios Poderosos La palabra El verbo Es Jesucristo Así que tengamos La mente de Cristo Bueno Otra vez Dos caminos Del hombre En su propia opinión Pero Jehová Pesa los corazones Proverbios 21 Dos Otro Otro Jehová Tu medias Examinado Y conocido Tú has conocido Mi central Mi mental Has entendido De lejos Mis pensamientos Es el salmo Es el salmo Que les dije Salmo 139 Jehová Conoce Tu mente Y antes De que tú Vaya a pensar Dios ya conoce Ese pensamiento Dios ya conoce El futuro Pues Esa es la alfa Y la omega Así que no tengas Temor Porque A veces tenemos Temor De que vamos A maquinar Malos pensamientos El miedo Atrae más Los pensamientos Inicuos Entonces Por eso dice aquí En Joel 310 Creo que vaya Ya la vida Joel 310 Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Soy fuerte Joel 310 Hay que confesar Que somos fuertes Hay que confesar Positivismo En nuestro corazón Eso es lo que quiere decir Otro Llorando No usas Y van a repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrilla Serán oídos No usas repeticiones Man Utilice la Biblia Memorice Biblia Palabra Y ore Biblia Ore Salmos Ore Biblia Ore Sabiduría Lo que quiere decir Mateo 6 7 Otro Examina la senda En tus pies Y todos tus caminos Sean rectos Proverbios 426 Nadie se caña A sí mismo Si alguno Entre otros Se cree sabio En este siglo Hágase ignorante Para que llegue A ser sabio El corazón Es muy engañoso Muchos Se van a perder Dios tenga misericordia Yo lo digo Porque hay mucha falta De doctrina Engañando Entonces hay que tener La palabra Primera de Corintios 3.18 Ese es de ver Bueno Por eso No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mateo 6.25 A veces tenemos También pensamientos De afán Pensamientos De afán Pensamientos De dolor Todo eso La mente Juega un papel Es un campo De batalla Y el demonio La ataca Bastante Hay mucha gente Loca Mucha gente Que se volvió Loca Chiflada Porque el mismo Demonio Los volvió así Le corrió el tejado Porque No tenían El poder De la palabra Hombre de ver Diga el débil Y fuerte Soy En Joel 3.10 Es un Verso Poderosísimo Para la persona Que Que tiene Pensamientos Débiles Pensamientos De afán Pensamientos De miedo Pensamientos De dolor De tristeza De culpa Hay pensamientos De culpa Hermano Entonces Dice la Biblia Que hay que tomar La palabra Y es Quita tu culpa Y limpia tu pecado Isaías 6.5 Al 7 Ahí se la dejo Listo Vamos a ver Otro versito Aquí Hice pacto Con mis ojos Como pues Había yo De mirar A una virgen Eso está En Job 31.1 Ahí habla El profeta Que hizo pacto Con sus ojos Era santo No le gustaba El porno Quiere decir Algo así Es mal Entienda Llega cautivo Amén Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre Sino el espíritu del hombre Que está en él? Así tampoco Nadie conoce Las cosas de Dios Sino el espíritu de Dios 1 Corintios 12.11 El espíritu de Dios Los curiña todo Él puede estar Él está en todo El universo Y mucha gente En el mundo Hay Cierto Pero Dios Conoce cada pensamiento Es el poder La omnipresencia De Dios 1 Corintios 12.11 Otro verso Hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su vida Es camino de muerte Y todo Y todo Sale del corazón De la mente Hermano Entonces Hay que dirigirnos Con la palabra Para que A que nos libremos De la muerte Proverbios 14.12 Ese versito Por tanto Deñid los lomos De vuestro entendimiento Y esperad por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Que se enseñan Los lomos De vuestro entendimiento Esa es Primera de Pedro 1.13 1.13 ¿De dónde sale El entendimiento? Pues de su cabeza De su pensamiento ¿No? Usted entiende Otro No ya Vuestra vida Que comer Ni el cuerpo Ni que vestir La vida Es más que la comida Y el cuerpo Que el vestido Hay que decir De los pensamientos De afán Lucas 12.22 Otro Él impío Su camino Y el hombre Inicuo Sus pensamientos Y vuélvanse A Jehová El cual tendrá Desmisericordia Y al Dios Nuestro El cual será Amplio en perdonar Como todos sabemos Cuando la persona Es limpia Le gusta maquinar Pensamientos Morbosos Inmundicias ¿No? Pero ¿Cómo se limpia Uno de esos pensamientos? Pues confesando La palabra En su boca Jamás Porque de la abundancia El corazón Habla la boca Dios conoce Su mente Y dice Y él lo pesa Pesa En la balanza Si usted es justo Y sus pensamientos Son iniquos O justos Ella lo conoce Isaías 55 7 Otro Y acá hay que Poderoso Para hacer todas Estas cosas Mucho más abundante De lo que pedimos O entendemos Según El poder Que actúe en nosotros A él sea gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Con los siglos De los siglos Amén Aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Que pedimos Entendemos Él puede Limpiar tu mente Hacer que la palabra Se haga Se haga Se haga Carne en ti Se haga Poderosa en ti Se haga Rema Que se cumpla Quiere decir Y entonces Él es poderoso Para limpiar Tu mente Muchas personas Muchas personas Han tenido Malos pensamientos Pero Dios Les ha Limpiado Con la palabra Entonces Hay que Confiar Que Dios Creó la mente Y la puede Limpiar Esa Esa es la El mensaje Bueno Eso está en Efesios 3.20 Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está entre nosotros Que no tenga Más alto concepto De decir Que el que debe tener Sino que piense De decir Con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios Repartió a cada uno Ahí tenemos Pensamientos De orgullo Ahí dicen Romanos 2.13 Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está entre nosotros Que no tenga Más alto concepto De decir Que el que debe tener Y no que piense De decir Con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios Le repartió A cada uno Que no se ponga A pensar Que es glorioso Y grandioso Porque el único Es Dios El único Dios Soberano Ahí dice La gloria Porque cuando Es su pensamiento Y su corazón Tal es Un pensamiento De orgullo Lo puede destruir A uno Imagínense Es hay que llevar Cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Hermanos Esa es la La prediquita Que les tengo hoy Que Dios Conoce tus pensamientos A distancia Y quiere salvarte Y darte la mente De Cristo Pero lo único Es que Tome la palabra Y la memorices Así será Quitada tu culpa Y limpio tu pecado Esa es la situación Esa es la Prediquita Gracias Gracias Ya lléber Escucha Gracias.